Hola, soy José Barreto, candidato y próximo alcalde de Ibagué. Estoy en el lente de paparazzi. El bienestar de mi sociedad, que la gente progrese, eso me hace feliz. Pocas cosas, yo soy más bien un hombre de un ánimo tranquilo, confiado, creyente, optimista, visionario. Pocas veces estoy triste. Con amor por Ibagué. A todas las personas, la sinceridad. Yo no volví a ver mujeres desde que me casé. Mi cabeza, tal vez, si estoy muy confiado de ella. La lectura, el fútbol y la tertulia, son tres. Leo, hago mucha tertulia con gente interesante que me puede aportar, un adulto mayor, un campesino, un empresario, un niño. Las charlas con esa gente le dejan a uno muchas enseñanzas. El de educar a toda nuestra ciudad muy rápidamente. Soy muy fanático y muy practicante del fútbol. Twitter, tal vez Instagram, Netflix sin duda. Ambas. Soy muy flojo para ambas. Tal vez el chocolate, que lo producimos tanto. Acción. Ambos me gustan y los tengo en nuestros entornos muy seguidos. Tenemos caninos en nuestra fin. Se llaman, uno se llama Mateo y el otro se llama Coco. No, yo soy tímido. Cero licor en mi vida. Ambos, dependiendo la hora del día. La ciudad tiene que subir y avanzar. Todo lo que vuele a transparencia y a sinceridad. A futuro, a progreso y a educación. Ese es el mejor perfil. El blanco. Agradecer a paparazzi. Este espacio, el 29 de octubre, invitarlos a votar por el futuro de sus hijos, de sus hermanos, de toda la juventud y toda la niñez ibaguereña. Votar por José Barreto es muy fácil. El tarjetón a la alcaldía trae la foto, el nombre y nos van a ubicar muy sencillamente para votar por el futuro y el desarrollo de nuestra ciudad. Gracias.